Rolly llegó Y como siempre Rolly Subasta Para ti Jeje Cosa linda Que suene la cumbia con sabor Porque Rolly llegó Hola, muy pero muy buenas tardes Teleaudiencia de Televisión 33 ¿Cómo están? Bueno, espero que bien Bueno, estamos para arrancar Un programa más El show de Rolly TV Para todos ustedes por Televisión 33 Programa Número 27 Ahí estamos, 27 o 28 Creo que ahí estamos Bueno Se vienen cosas lindas Se vienen cosas lindas Agosto, agosto Mes del niño Vamos a hacer un especial niños también Vamos a traer un payaso Un mago para todos los chicos Y también se viene el especial Track Rap Reggaetón Música urbana para todos ustedes Sábado 19 de agosto El especial para todos ustedes Esperado Por toda la juventud Con toda esa música urbana Reggaetón Track Rap Para todos ustedes Así que puede anotarte Abajo hasta el número De producción Si querés llamar y anotarte Para este especial Rap Track Reggaetón Música urbana Así que estamos esperando Que te anotes Hay varios ya anotados También En lo que es el show de Rolly TV Así que bueno Señor director Ya arrancamos con el primer artista De la tarde Ya lo tenemos acá en el piso del canal Ahí estamos con René Y sus diablitos puneños Adelante René ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Rolly? Mil gracias por invitarme Así que bueno Contento de estar En tu programa Así que feliz Por primera vez Dibutando en el show de Rolly TV Sí exactamente Por primera vez Así que bueno Nos invitaste otras veces Pero no pudimos venir Por temas de la U Claro Sí perfecto Perfecto Bueno Un nuevo artista Como le digo Vamos siempre renovando Nuevos artistas en el programa Hoy tenemos Dos artistas nuevos Aparte de René Hay otro más Que ahora lo voy a presentar Y bueno René ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien Bien, bien Mucho Ya llegando a Agosto Que es la Pachamama Así que bueno Yo soy de Jujuy Así que un saludo especial Para Jujuy Contentos Más allá que te ha pasado Un momento malo Pero bueno Este El Pueblo Unido Nunca se hará vencido Así que bueno Contentos Buenísimo Entonces Bueno Señor director Pequeña pausa En el show de Rolly Y volvemos con René Cantando Acá en el show de Rolly TV Por supuesto Entre los besos Que te di amor A cuando Tu busella Más de menos Aquellos tiernos O los que llevan Venero Los inocentes O los que no Tenían frenos De los besos Que te di amor A cuando A cuando Tu busella Más de menos Aquellos tiernos O los que llevan Si la sol Si la sol Si la sol Si la soltera Se acaba Métele 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 con la casada Si la sol Si la sol Si la sol Si la soltera Se acaba Métele 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 Música La vía del gorreador del carnaval Quiero vivir soltero, yo no me quiero casa Quiero vivir soltero, yo no me quiero casa Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval Si la sol, si la sol, si la soltera se acaba Métele, métele, métele con la cazada Si la sol, si la sol, si la soltera se acaba Métele, métele, métele con la cazada ¡Viva el carnaval! ¡Al compás! ¡Diablitos, pude, dios! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Si la soltera se acaba, si la coltera no puede ser No se me achiquen, diablitos, que las cazadas van a caer No, 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 ya viene el gorreador, ya viene el gorreador Ya viene el gorreador, ya viene el gorreador Ya viene el gorreador, ya viene el gorreador El carnaval Quiero vivir soltero, yo no me quiero casar Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval Quiero vivir soltero, yo no me quiero casar Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval Y arriba las banderas Y arriba los corazones carnavaleros Y esto es la alegría Diablitos Juneros Rapidito Los besos que te di amor ¿A cuán de todo se echa más de menos? ¿Aquí sus tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no te llaman freno? De los besos que te di amor ¿A cuán de todo se echa más de menos? ¡Diablitos, puneños! ¡Corazones aéreos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corazones aéreos! ¡Corazones aéreos! ¡Con mucho cariño! ¡Batiendo las banderas! ¡Quieto batido los diablos! ¡Porque están los bocas secas! Llegando está el carnaval Quebradoña Micholita Llegando está el carnaval Quebradoña Micholita Fiesta de la quebradoña Micholita Fiesta de la quebradoña Micholita Quebradoña Micholita Quebradoña un maguaquéñito Plata de la quebra, un maguaqueña para bailar Ese charangó y pongo un carnavalito para tocar Arriba al norte, viva el carnaval Sí, 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 agitando, agitando Llegando está el carnaval, quebra doña Micholita Llegando está el carnaval, quebra doña Micholita Pienta de la quebra, un maguaqueña para bailar Ese charangó y pongo un carnavalito para tocar Llegando está el carnaval, quebra doña Micholita Llegando está el carnaval, quebra doña Micholita Pienta de la quebra, un maguaqueña para bailar Ese charangó y pongo un carnavalito para tocar Quebra doña, un maguaqueñito Quebra doña, un maguaqueñito Pienta de la quebra, un maguaqueña para bailar Ese charangó y pongo un carnavalito para tocar Huelquita, 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 huelquita Batiendo las banderas Con falsas alegres Que nos vale la alegría Tengo sed, el agua me hace más De los besos que te di amor ¿A cuándo en tu bosella más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan venero Los inocentes o los que no te llaman pleno De los besos que te di amor ¿A cuándo en tu bosella más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan venero Los inocentes o los que no te llaman pleno De los besos que te di amor ¿A cuándo en tu bosella más de menos? Seguimos, seguimos con más show de Rolly TV Qué buen debut de acá del amigo René Y bueno, lo mejor es que estamos trayendo nuevos estilos Así que bueno Ya estamos para presentar el segundo artista de la tarde Y ya lo tenemos ahí Es de la casa, ya lo conocen Ahí lo tenemos a Gustavo Gera, el cuartetero Adelante, Gustavo ¿Todo bien? Buenísimo ¿Me necesitas presentar lo nuevo? Eh, bueno ¿Cómo se da lo nuevo que trajiste? ¿Cómo se llama? Bien, cuarteto, como siempre Vamos a presentar Yo solo quiero cuarteto Y lo último que grabamos fue Cabildo y Juramento Buenísimo, che ¿Tus redes sociales? Gustavo Ojeda G.O Es YouTube En Facebook Gustavo Ojeda Y en Instagram Gustavo-Ojeda-G.O Buenísimo, che Bueno, señor director Vamos al corte Y ya volvemos con Gustavo Ojeda En el show de Rolly TV De los besos que te di amor ¿A cuán de tu besos que te di amor? ¿A cuán de tu besos que te di amor? ¿A cuán de tu besos que te di amor? ¿A cuán de tu besos que te di amor? ¿A cuán de tu besos que te di amor? ¿A cuán de tu besos que te di amor? En Buenos Aires busco cuarteto Y no lo puedo encontrar Agarro el fiesta y me voy de fiesta Por la nueve a Córdoba capital En la radio ya lo sintonizo Mi cuerpo no puede parar Es que escucho el tunga tunga Mi corazón va a estallar En un resto de clavero Me puse a cuartetear Con ferna y micrófono puesto Claro me puse a cantar Que otra cosa quiero en la vida Que yo no pueda negar Que solo quiero cuarteto De Córdoba y de verdad Yo quiero barrandear Yo quiero cuartetear Yo quiero cuarteto de verdad Yo quiero barrandear Yo quiero cuartetear Yo lo quiero en cualquier lugar Yo quiero barrandear Yo quiero cuartetear Yo quiero cuarteto de verdad Yo quiero barrandear Yo quiero cuartetear Yo lo quiero en cualquier lugar Que sea en Buenos Aires Es un Córdoba capital En un resto de clavero me puse a cuartetear Con ferna y micrófono puesto, claro me puse a cantar Que otra cosa quiero en la vida, que yo no pueda negar Que solo quiero un cuarteto, de Córdoba y de verdad Yo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Yo quiero un cuarteto de verdad Yo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Yo lo quiero en cualquier lugar Yo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Yo quiero un cuarteto de verdad Yo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Yo lo quiero en cualquier lugar Yo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Que sea en Buenos Aires, un Córdoba capital Solo quiero un cuarteteo con vos mi amor Sí ¡Sí! Yo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Yo quiero un cuarteto, de verdad Yo lo quiero un parrandeo, yo quiero un cuartetear Yo quiero parrandear, yo quiero cuartetear, yo lo quiero en cualquier lugar Que sea en Buenos Aires o Córdoba Capital Deje los besos que te di amor, a cuando todo se echa más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no te... ¡Suena! Y nos vamos a encontrar mi amor, que lo dice Gustavo Ojeda, ¡sí! ¡Porte piano! Te pido la cuenta por favor Hay tanto silencio en esta calle vacía En el cine hay una de terror Pero a mí me asusta lo que veo en el día Y me gusta pensar Que nos vamos a encontrar En la esquina de cabildo y juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Y regreso al mismo bar Otra vez se hace de día En un momento ¡O sea! ¡Porte piano! ¡El Adri! ¡Mir! No recuerdo bien lo que pasó Me despierto con un grito de mi vecina Mientras yo me aburro en el avión Vos subiendo fotos En una limusina Y me gusta pensar Y nos vamos a encontrar Y nos vamos a encontrar En la esquina de cabildo y juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Y regreso al mismo bar Otra vez se hace de día En un momento ¡O sea! De los besos que te di amor A cuándo en tu posella más de menos Aquellos tiernos o los que llevan venero Los inocentes o los que no tenían pleno De los besos que te di amor A cuándo en tu posella más de menos Aquellos tiernos o los que llevan venero Los inocentes o los que no tenían pleno De los besos que te di amor A cuándo en tu posella más de menos Aquellos tiernos o los que llevan venero Los inocentes o los que no tenían pleno Seguimos, seguimos con el show de Rolly TV Otro bloque más para todos ustedes Espero que la tengan pasando bien Bueno, como les dije Artistas nuevos en el show de Rolly TV Cada vez renovamos artistas Y ya estamos presentando Al próximo artista de la tarde En el show de Rolly TV Por Televisión 33 Ahí se presenta Rostar Adelante, amigo Buenas tardes ¿Cómo te va, Rolly? ¿Cómo lo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien Decime, ¿cómo va eso? Todo tranquilo La música Perfecto, perfecto Gracias por la invitación a vos A toda la producción Gracias a Yaluquita Que más se la aguante siempre Vamos a tener unos temitas en vivo Acá para la gente ¿Hace cuánto que estás con esto? Un año antes de la pandemia 2019 Ah, bien, bien Buenísimo Así que nada Metiéndole a esto Le recaté ahora un sonido nuevo Y vamos a mandarle Espero al 19 Tenerte acá Con la gente Que vamos a hacer El estilo urbano Sí, de una, de una Sí, vamos a estar acá Presente Buenísimo, buenísimo Entonces te anoto Bueno, decime las redes sociales Para que la gente te siga Bueno Me pueden seguir en Instagram En YouTube En Facebook Como Rostar Ok Así como suena R-O-S-T-A-R Ok En TikTok Donde ustedes quieran Así que nada Vamos a mostrar un poquito De lo que hacemos Buenísimo, che ¿Temas nuevos trajiste? Trajimos temas nuevos Le quiero decir Que hoy vamos a estar tocando En Virus En Flores Así que con la banda De Somos Nos Somos Esto es un movimiento nuevo Somos Nos Somos Más De la mano de Rostar Y de todos los pibes Gracias a Rolio Una vez más Por la invitación Y espero que les guste la música Dale Señor director Vamos a una pausa Y ya volvemos con Rostar En vivo En el show De Rolio TV De los besos Que te di amor A cuando en tu bosecha Más de menos A que sus tiernos O los que llevan venero Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor A cuando en tu bosecha Los inocentes ¿Quién? Que suena Que estos nico no se pueble Que vos bacanas Eso les duele Vos movés Solo los cachetis Y les mandamos Dale Voy yo como gato Toda la paca Pa los giles Tiquita Acá mami Solo perrean Te dije ese culo Toda la plata No está moñe con la placa Dale, dale Dicen le gustan tu rio Como yo Tomando su champán Fumando Que lindo que te Que hace mini shot Mientras menos A veces se burrrrrrr Cae a la clandest Con todas sus amigas Matan la liga Fumas Cabe una bandida Me pillaron Que son muy atrevidas Pero mami No me habían dicho que Guachá Tan así te pone Más Mueve ese culo Como se supone Si alguno se pone En pillo Dicen a Prr Gapr Gapr Prr 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 Guachá Tan así te pone Más Mueve ese culo Como se supone Y si alguno se pone En pillo alto Que le damos play Y suena Prr Gapr Gapr Prr 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 Quien 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 Estamos sonando en vivo Aca en Rolly TV ¿Sabes papá? Quien 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 Mueve ese culo Como se supone Si alguno se pone En pillo alto Que le damos play Y suena Prr Gapr Gapr Prr 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 Pachá Tan así te pone Más Mueve ese culo Como se supone Si alguno se pone En pillo Suena Prr Gapr Gapr Prr 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 Aquellos Aquellos Viernos O los que llevan Venero Los inocentes O los que no Tenían Preno Deje los besos Deje los besos Dali Dali Una llanta piola La guacha alta cola Y los pibe En una moto Que se colga sola Repatineta 120 Somos no somos Más recorta Acá no hacemos historia Una llanta piola La guacha alta cola Y los pibe En una moto Que se colga sola Repatineta 120 Montador Somos no somos Más recorta Le gustan guachos De barrio Que le dan pa'lante Fino y atorreante Ella antapeó el agua En conjunto Y vistera pa'lante Quiere que la cuelgue Si voy al volante ¿Qué? Viste te asustaste ¿Y quiénes son? Estos turros ¿Quiénes son? Dime más Somos no somos En el pari son Ella pregunta ¿Quiénes son? Dime más Somos no somos A to' giles Lo agarro Y yo le doy Sin asco Blan 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 Un cañazo Tu guacha Se regala Y le doy Sin asco Blan 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 La tigas Una llanta piolá La guacha Al tacolá Y los pibes En una moto Que se juega sola Repatineta 120 Montador En un borá Somos no somos Acá seguimos La jiraca Al toque Se montó De la butaca Pa' los giles Tengo placa Placa No le da la nata Turra se aburra Toda la plata Justo a mí Me gustan Las turracas A to' giles Lo agarro Y yo le doy Sin asco Blan 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 Un cañazo Tu guacha Se regala Y le doy Sin asco Blan 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 La tigas Una llanta piolá La guacha Al tacolá Y los pibes En una moto Que se colga sola Repatineta 120 Montador En un borá Somos no somos Más recortes Acá no hacemos Historia Una llanta piolá La guacha Al tacolá Y los pibes En una moto Que se colga sola Repatineta 120 Montador En un borá Somos no somos Más recortes Acá no hacemos Historia Gente Esto fue Rotar Somos no somos Gracias a la profesión Gracias a Rony Por la invitación Gracias a todos ustedes Por hacer el aguante Cada sábado Bien ahí Ahí estamos Ahí estamos Vamos eh Qué grande Qué grande Rostar uno También Uno de los nuevos Que debutó hoy acá En el show De Rolly TV Así que bueno Los esperamos El sábado 19 Que vamos a estar La gran fiesta De música urbana Reggaetón Rap Track Todo ese estilo El sábado 19 A no olvidarse Puede anotarte Ahí abajo Va a estar saliendo El número de producción Para que te comuniques Y anotarte También por supuesto Se viene el especial Mujeres Agosto Especial Mujeres Agosto Vamos a estar Haciéndolo el sábado 29 de agosto Así que te voy anotando Vos del género que seas Todos los estilos También puede ser reggaetón Puede ser bachata Melódico Cumbia Cuarteto De todos los estilos De todos los estilos Puedes venir Siendo del género femenino El día 29 de agosto Especial Mujeres Para todo en el show De Rolly TV Por supuesto También se viene Especial Niños Estamos en el medio Del niño Ahí ya estamos Ahí con invitados Payaso y Mago Que van a venir ese día A diletar a todos los chicos Que bueno En familia Que nos van a ver Ese día Especial Día del niño Y bueno también Septiembre Septiembre La primavera La primavera También estamos preparando Ahí Un gran Un gran Una gran fiesta Por la primavera Como hicimos el año Lo hicimos el año pasado Lo hicimos acá en el estudio Con la gente que vinieron Muchos invitados La pasamos bien Vestejando la primavera Acá en el estudio De Televisión 33 Y este año Lo vamos a hacer Ahí en Pizzería Altano Ya estamos ahí Convocando gente Para el especial Primavera En Pizzería Altano Ahí donde hicimos Este El aniversario Del show de Rolly TV Ahí vamos a hacer Este El especial Primavera Ahí con todos Todos los que quieran Estar invitados De todos los estilos Que vamos a hacer Ahí en Pizzería Altano ¿Qué más le puedo comentar? Bueno Septiembre también Se vienen los nuevos Integrantes Del show de Rolly Y el show de la farándula Vamos a tener compañía El show de Rolly Vamos a estar poniendo Bailarinas Que ya se están eligiendo Estamos ahí comunicados Para arrancar en septiembre Para el show de la farándula También vamos a tener Dos chicas ahí Acompañándome Y bueno Panelista también Que vamos a poner En septiembre Se viene todo Renovado El show de Rolly Y el show de la farándula Para todos ustedes Claro que sí Y bueno Estamos esperando Que ya está llegando El último artista De la tarde Quisiera invitar acá A mi amigo Gustavo Ojeda Que ven acá Que tenemos que hablar Un par de cosas Ahí preguntarle un poco De su carrera Gustavo ¿Cómo está yendo Con los videos Muchas respuestas De la gente? Sí, la verdad Que muchas respuestas La verdad Muy contento Por el material Que estoy haciendo La verdad Que me gusta mucho Se llama Cabildo Y seguramente Lo último que estoy haciendo Y la verdad Que sí Muchas respuestas La gente La verdad Que me lo demuestra Día a día Qué bueno Está en todas las plataformas En todas las redes Está en todas las plataformas Digitales Estamos con la producción De El Adri Music Así que saludo A Adrián Pierro Un éxito más De Adrián Buenísimo Repetí tus redes sociales Gustavo Ojeda G.O Youtube Gustavo Ojeda En Facebook Y en Instagram Gustavo Bajo Ojeda Bajo Geo Buenísimo Che Buenísimo Lo hacemos pasar Al otro cantante Acá le vamos a hacer Unas preguntitas Ahí mientras que llega Al otro cantante Contame un poco Rockstar ¿Cómo es esto? El género Que haces ¿Tenés respuesta De la gente En las redes En las plataformas? Gracias a Dios Siempre Esta movida Que estamos haciendo Más todo lo que es Los pibes nuevos Y todo lo que es El RKT Tiene mucha respuesta De los barrios Pero si Está bueno Está bueno lo que hacemos Está bueno el movimiento Está bueno los pibes Que se apoyen Estos canales Estos programas Que apoyan Las movidas Y sí Gracias a Dios Nos va Nos va bien Dentro de todo Buenísimo Es buenísimo La semana que viene Vamos a tener acá La visita De Luquitas Acá Con todos ustedes Haciendo también Género De estos géneros Así como Lo hace Acá el amigo Y bueno Ahí estamos Armando todo Lo que es Medio de Agosto Y Septiembre 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 Y bueno También En octubre En octubre Estamos planeando Hacer algo bueno También Acá en el programa Del show de Rolly TV Porque Desde Córdoba Había un ¿Cómo es? Una banda Conocida Y ese día Vamos a hacer Un especial Un especial Cuartetero Van a ver Un par de cuartetero Que van a venir Ese día Gustavo Estás invitado Obviamente Vamos a estar acá Gracias Podemos pasar la fecha Noctubre Ahí vamos a hacer Un especial cuartetero Bueno Vamos a la pequeña Pausa Señor director Y volvemos Con más Shows de Rolly TV De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Venero Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor Aquellos tiernos Los que te di amor Los que te di amor O los que llevan Los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos De los besos Aquellos tiernos O los que no Los que no Tenían pleno ¿A cuándo De los besos Que te di amor Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Venero Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Venero Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Tu voz Echa más De menos De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Tu voz Echa más De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Tu voz De los besos Que te di amor ¿A cuándo Echa más De menos Aquellos tiernos O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo De los besos Que te di amor ¿A cuándo Echa más De menos Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Tu voz Echa más De menos De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo De los besos Que te di amor De los besos De los besos ¿A cuándo Tu voz Echa más De menos Aquellos tiernos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían pleno De los besos Que te di amor ¿A cuándo De los besos Que te di amor A cuándo Tu voz Echa más De los besos Que te di amor ¿A cuándo Tu voz Echa más De los besos Que te di amor que no tenían frenos de los besos que te di de amor a cuando tú se echas más de menos ahí estamos ya con el último artista de la tarde ahí ya lo tenemos de la casa lo conocen todos Miguel Hernán Acosta el cuartetero del momento adelante ya estoy cachaquero del momento todo pasa ¿cómo va? bien ¿cómo va con lo nuevo? ¿buena respuesta? bueno buenísimo bien hola ¿todo bien Rolly? ¿muchas respuestas en la plataforma? muy agradecido antes que nada por la invitación como siempre saludar a Aida Elda a todos los chicos que están ahí atrás de cámara a Gustavo Ojeda a Yasmín Yossi bien gracias a Dios bien llegamos disculpame que llegamos sobre la hora pero bueno estamos medio medida full hoy buenísimo bueno señor director vamos a la pausa y ya venimos con Michelle Hernán Acosta con lo nuevo de los besos que te di amor lloro porque te quiero lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo Como duele estar sin ti Lloro y lloro Lloro porque así me consuelo De que ya no estés junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Hasta me podría morir Por eso lloro Porque necesito estar vivo Por si no quisieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro porque así me salvo De morirme de dichado Por esta desilusión Lloro y lloro Como si llorarme sirviera Para que alegreses a mí Y es que si yo no llorara Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Y yo que lloro que te quiero Lloro y lloro Porque te extraño Lloro, lloro Porque te quiero Lloro, lloro Porque te extraño Buenísimo, buenísimo eso, Miguel Hernán Acosta. Llegamos, llegamos. Adelante, chicos, vamos a la gran final del día de hoy. Bueno, René, el diablito funeño, no se pudo quedar para el final, pero bueno, nos quedamos con los demás chicos. Así que, bueno. ¿Cómo la pasamos hoy, Gustavo? La verdad que la pasamos bárbaro, acá con toda la gente que está atrás, con los otros artistas también, con el manager de Michelle, con el operador, estamos con Aida también, con todos los chicos, así que la verdad que genial. Buenísimo, buenísimo. Acá, muchachos, ¿cómo la pasamos? Muy bien, muy bien. Compartiendo música con buena gente, así que nada. Buenísimo, eh. No te olvides, el 19, eh. No, 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 no. Vamos a traer un poquito más de ruido. Buenísimo. Y acá, el amigo Michelle, que llegó a última hora. Buenísimo, ¿cómo está eso, Michelle? Buenísimo lo nuevo, eh. Muchísimas gracias nuevamente y disculpas nuevamente, Rolly, por llegar un poquito tarde. Bueno, sí, la verdad, muy contento y vamos a estar en seis ahí, cantando ahí para el cumpleaños de Tote. Vamos a estar con Fufi también, así que muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido estar con todos estos artistas. Buenísimo, che. Bueno, yo ya pasé la publicidad lo que va a ser el mes de agosto, septiembre y octubre. Así que bueno, me estoy despidiendo del programa de hoy y los espero el próximo sábado, eh. Sorpresa, sorpresa, eh, que se vienen, eh. Así que bueno, que tengan una buena semana es todo y les decimos chau, 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 hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!